Y vámonos a las elecciones extraordinarias. La consejera presidenta del Instituto Estatal, Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Elizabeth Sánchez González, solicitó el reforzamiento de los protocolos de seguridad con la presencia de la Guardia Nacional y las fuerzas estatales de seguridad para garantizar la paz y el desarrollo de las elecciones extraordinarias en cinco municipios de la zona del Istmo de Tehuantepec y uno un distrito electoral a celebrarse el próximo seis de marzo. Dijo que para estos comicios se ubican doscientas cincuenta casillas en los municipios de Reforma de Pineda, Santa María Chavani, Mixtequilla, Santiago Laoyaga y Chahuites, además del distrito uno con cabecera en Acatlán de Pérez Figueroa. Indicó que desde este momento y hasta la fecha de las votaciones se está monitoreando el ambiente social ante la violencia que pudiera presentarse, por lo que dijo que están trabajando en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública y el Gabinete de Seguridad para garantizar la paz y tranquilidad de la ciudadanía. Así lo informó. Música Música